¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12, correspondiente a hoy viernes 2 de octubre del año 2020. Es un gusto que nos permita informarles del acontecer nacional e internacional a esta hora, mientras posiblemente esté disfrutando de su almuerzo en su casa de habitación. Saludamos a quienes nos ven fuera de nuestras fronteras a través de la transmisión en simultáneo que estamos llevando de este informativo. Le invitamos, por supuesto, a visitar www.canal12.com.ni, donde tenemos información actualizada a cada instante de lo que sucede en nuestro país. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. La Conferencia Episcopal de Nicaragua ha iniciado una campaña publicitaria para promover valores democráticos y también de amor a la patria. Así lo explicó el Cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal. Veamos la entrevista que hemos realizado esta mañana. Este año también volvimos a impulsar esta semana de oración, siempre del 8 al 15 de septiembre, y también con algunos lemas, a veces con vallas y encontramos que a veces nos apoyen, también con afiches, pero este año con toda la cuestión de la pandemia nos atrasamos un poquito en toda esta propaganda, pero siempre tratamos de promover ese amor por Nicaragua, de manera especial en el mes de la patria. Pienso que una de las cosas más grandes que uno siente es el amor a su país, porque uno nació aquí, uno creció aquí, y eso es importante. Y cuando nosotros queremos promover ese amor a la patria, también es el amor a la familia, que es una de las cosas bien importantes para nosotros. Y luego también las buenas relaciones que podamos llevarnos entre todos. Creo que trasciende a un aspecto X, político, social, sino también para nosotros los obispos, nuestro papel importante, también es el aspecto espiritual, el aspecto religioso, y creo que debemos de orar al Señor para que todos podamos verdaderamente aportar lo mejor y en conexión con el Santo Padre que nos habla, trabajar siempre por el bien común, ¿verdad? Y eso es lo que queremos desde la Iglesia como Conferencia Episcopal, querer promover con estos actos de semana de oración, nuestras predicaciones dominicales que hacemos, y otras actividades religiosas que de una u otra forma pues vamos realizando. Cardenal, la Iglesia siempre en sus peticiones ora por lo gobernante, ora para que haya justicia social en todo el mundo. ¿Es un compromiso de la Iglesia a través de su doctrina social? Sí, es parte, si cuando uno mira el esquema de las oraciones de los fieles, ¿ves? Se habla de orar por el Papa, ¿ves? En primer lugar, de orar por los ofispos, de orar por los agentes de pastoral, y de orar por nuestros gobernantes, ¿ves? Y también por nuestros líderes sociales y políticos, y eso lo vimos haciendo porque cada uno de nosotros jugamos un papel importante, y desde la perspectiva del Evangelio que dice que somos todo un cuerpo de se compone por diversos órganos, ¿ves? Y creo que el país también, ¿ves? Somos un solo cuerpo, una sola patria, pero cada uno tenemos un papel importante que es jugar, y que es importante, pues, orar para que todos, de una u otra forma, podamos asumir el papel que nos toca como cuerpo, como parte de esta patria. Cárdenas, hemos visto que en las últimas semanas se han registrado hechos de violencia, de intolerancia política también. ¿Qué llamado le harían ustedes a toda la sociedad nicaragüense en este contexto? Mire, yo pienso que desde el aspecto religioso, en primer lugar, lo que decimos en la campaña hoy, escuchar, ¿ves? Que es prácticamente un mensaje que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, ¿ves? En el Antiguo Testamento, escuchar, y el Santo Padre estaba viendo yo un documental que están pasando por una, en la televisión, y el Papa decía, escuchar, escuchar, ¿eh? Y yo creo que es importante eso, el saber escuchar, y el Papa decía, a veces no sabemos escuchar, porque a veces está hablando alguien, y luego inmediatamente lo cortamos y queremos darle la respuesta, entonces, el Papa, yo creo que es bueno escuchar, y ese es el mensaje de nosotros los obispos, en primer lugar, escuchar, escuchar desde la familia, que el esposo escucha a la esposa, la esposa escucha al esposo, los hijos escuchan a los padres, los padres escuchan a todos, creo que eso es importante, el saber escuchar, ¿ves? La sociedad nicaragüense, entonces, ¿necesitaría un diálogo para resolver todas las situaciones que nos están afectando desde el 2018? Yo pienso que sí, yo creo que tú como periodista, que has entrevistado a varios obispos y has seguido los mensajes que nosotros hemos dado, y se escucha constantemente al Papa, el Papa es un abanderado, desde la Santa Sede en los diálogos, trata de promover, cuando hay pensiones entre países, siempre la Iglesia quiere colaborar, y el Papa dice que solamente a través del diálogo podemos verdaderamente solucionar nuestros problemas, y en eso yo estoy convencido como, mientras fui sacerdote, cuando había pensiones en la familia, yo invitaba a que se sentaran a platicar, que dijeran sus verdades, pero que supieran escucharse, creo que el diálogo es la dinámica para la solución de todos los problemas, y creo que en Nicaragua cuando ha habido problemas, al final se sienta uno a platicar, y más o menos se resuelven los problemas. Cardenal, una última consulta, ¿qué panorama ven ustedes de cara a un eventual proceso electoral en el 2021? ¿Ya los obispos han valorado si hay condiciones a la luz de la doctrina social de la Iglesia? Casualmente estamos, porque no queremos adelantarnos, ya nosotros en el 14, si más no recuerdo, en la carta que nosotros entregamos a la presidencia, cuando hablábamos del Consejo Supremo Electoral, para promover unas elecciones en las cuales todos se sientan tranquilos, porque sabemos que el cambio de autoridades tiene que hacerse de forma pacífica, estamos contra toda violencia, venga donde venga, y una de las formas para llevar adelante el país son las elecciones, y en eso pues nosotros estamos en este momento reuniéndonos, tal vez en algún momento dado, si lo decía la conferencia, pues ya dará algún mensaje al respecto, pero en este momento creo que es bien interesante que nuestros políticos también sepan escucharse, sepan dialogar, creo que es bien importante eso. Muy bien, era la entrevista que nos concedía el Cardenal Leopoldo Brenes esta mañana, donde explica esta campaña que ha iniciado la conferencia episcopal, una campaña de amor a la patria que también se vincula con una jornada de oración que se realizó durante el mes de septiembre de amor a la patria y de reflexiones en torno a los valores patrióticos que debemos de tener los ciudadanos nicaragüenses, por supuesto a la luz del Evangelio de Cristo. Vamos a continuar con más informaciones, la Asociación de Madres de Abril continúa sus demandas por justicia, en el caso de los jóvenes que fueron asesinados durante la etapa represiva que desató el gobierno de Ortega en 2018. La Asociación Madres de Abril este 1 de octubre cumplió dos años de haberse conformado y continúan demandando justicia por los asesinatos de sus hijos durante las protestas antiguernamentales. A la vez pidieron a la población redoblar la resistencia activa. La Asociación Madres de Abril ama organización conformada por madres y familiares de las víctimas mortales de la represión estatal en Nicaragua. A partir de abril del 2018 declaramos lo siguiente, nacimos en medio del dolor, la indignación y la impotencia de ver a nuestros hijos y familiares siendo asesinados por protestar cívicamente bajo la bandera azul y blanco. A manos de las fuerzas policiales paramilitares, grupos de choques organizados desde la Alcaldía y el gobierno de Nicaragua bajo la orden, vamos con todo, dada por Ortega y Murillo. Hoy hacemos un llamado al pueblo de Nicaragua, en estos momentos donde la dictadura pretende callarnos y oprimirnos para siempre, a redoblar los esfuerzos de desobediencia y resistencia pacífica, a organizarse y luchar desde cada una de sus trincheras. Trabajaremos sin descanso con todos los mecanismos nacionales e internacionales para llevar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad ante tribunales que garanticen procesos. Invitamos a todo el pueblo de Nicaragua a unirnos con una gran fuerza contra la impunidad, construir un acuerdo de nación que no permita pactos de impunidad ni con este gobierno ni con los otros que vengan en el próximo año. No permitiremos la impunidad. Justicia, verdad, reparación es lo que anhelamos nosotros como asociación, Madre de Abril. Al final realizaron un plantón denominado del silencio. Nos han quitado de nuestra vida a nosotros. ¿Madre de qué mujer era usted? Madre de Josué Mojica. ¿Cuántos años tenía su hijo? Estaba cumpliendo 20 años en la llamada operación limpieza. Fue asesinado a mi hijo de una manera muy cruel. No solo fue un disparo a mi hijo, se ensañaron contra mi hijo. Le dieron una estocada en su corazón, quebraron su costilla, lo echaron a una bolsa plástica, bailaron con su cuerpo. Por eso pedimos justicia. Las madres nunca nos vamos a rendir hasta que haya justicia. Para Noticias 12, Castaria Zapata. Es momento de realizar nuestra primera pausa comercial. Al regresar tendremos más información para usted. Acá en Noticias 12, edición Mediodía. Estamos de regreso con más informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. La organización Amnistía Internacional se mostró preocupada por las iniciativas de ley promovidas por la bancada oficialista en la Asamblea Nacional. Hablamos específicamente de lo que se conoce como Ley Mordaza y la Ley de Agentes Extranjeros. Según la apreciación de organizaciones de la sociedad civil con estas leyes, se pretende imponer restricciones a la libertad de prensa y expresión en Nicaragua y en el caso de la Ley de Agentes Extranjeros, con esta se pretende desarticular a las organizaciones de sociedad civil que trabajan en proyectos sociales de nuestra nación. Veamos declaraciones de Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional. Es importante poner todo en contexto. En las últimas semanas, meses, por no irnos al tema histórico de la represión violenta del gobierno de Daniel Ortega en contra de cualquier voz que critique sus políticas de Estado y cualquier organización, ya sea de derechos humanos o periodística, que informe a la ciudadanía sobre estas violaciones a los derechos humanos, que ha sido, pues lamentablemente, la historia de Nicaragua, la historia reciente, un cúmulo de violaciones, un cúmulo de mecanismos de represión, de silencio, de detenciones arbitrarias. Entonces, estas leyes, tanto la Ley Especial de Ciberdelitos, como la Ley para la Regulación de Agentes Extranjeros en Nicaragua, entran en un contexto en donde el recrudecimiento de la represión se ha convertido en la norma. Entonces, es importante como contextualizar en qué momento llegan estas leyes, en una etapa preelectoral, como sabemos, el próximo año habrá elecciones en Nicaragua, y pues están generando todas las condiciones precisamente para no garantizar la libertad de expresión, el derecho a la reunión y a la Asamblea Pacífica, en torno a un espacio en donde cada día más se cierra, pues, la oportunidad democrática de opinar, de informar, de defender derechos humanos. Así es que para mí es internacionales, es un especial preocupante, es uno de estos síntomas graves que hemos venido viendo, de cómo se van adecuando estas medidas represivas, con la intención de silenciar a las personas que hoy día están defendiendo los derechos humanos, ya sea como personas defensoras o como personas periodistas independientes que intentan informar a las personas. Esta Ley Especial de Ciberdelitos, en particular, es muy preocupante porque establece penas de cárcel a personas, ya sea que utilizando sus medios, sus redes sociales, informen a la población o expresen una opinión que agentes del Estado consideren o interpreten, genera pánico o es información falsa, pero es el Estado quien va a determinar si es información falsa o no. Esto es muy peligroso porque lo hemos visto en otros países del mundo, sobre todo países donde regímenes han implementado políticas represivas, violentas, incluido en nuestra propia región, como el caso de Honduras, Cuba, Venezuela, en donde estas leyes han sido utilizadas precisamente para silenciar las voces de las personas que desde una mirada crítica defienden los derechos humanos. Una simple excusa para seguir no solo hostigando, amenazando, amedrentando las opiniones e intentar silenciar a las personas, autocensurar a las personas, sino que además muy peligrosamente están tratando de constituir un marco legal. Eso significa que no solo la represión violenta continuará, sino además la formalizan a través de la legislación, a través de las leyes. No podemos olvidar que estas leyes han sido promovidas en la Asamblea por el Partido Oficialista, ciertamente porque sabemos muy bien que en Nicaragua, lamentablemente, las instituciones del Estado han sido menoscabadas por el gobierno de Daniel Ortega, la cooptación del Poder Legislativo en particular, teniendo una mayoría casi absoluta en la Asamblea, y también del Poder Judicial, porque aquí es importante mencionar cómo la cooptación del Poder Judicial, lamentablemente, termina jugando en contra de la población, porque estas leyes tendrían que ser, si se llegan a aprobar, abatidas por el propio Poder Judicial, pero que hoy día sabemos que, lamentablemente, también opera bajo el comando, bajo las órdenes del gobierno de Daniel Ortega. La libertad de expresión, la libertad de prensa, sobre todo de la prensa independiente, que ha asumido una responsabilidad ética de informar a la población sobre lo que acontece en Nicaragua, pues ha tenido un costo muy altísimo, un costo de persecución. Hemos venido denunciando en los últimos años, particularmente en los últimos dos años, el cierre, la confiscación del equipo de canales, de televisión independientes, la persecución del periodismo independiente. Muchas personas periodistas han tenido que abandonar el país en los últimos años, precisamente porque la persecución amenaza no solo su integridad y seguridad, pero inclusive su vida. Hemos visto en las últimas semanas esta persecución a través del uso indebido del sistema de justicia a algunas personas periodistas en diferentes partes de Nicaragua, en donde se les acusa de calumnias, en donde se les criminaliza, se les persigue judicialmente, con esta intención de instigar una violencia represiva por parte de las autoridades para silenciar a la prensa independiente. Así es que esta ley también está siendo utilizada como estos múltiples mecanismos de persecución para intentar autocensurar a la propia prensa, porque ahora establece ya penas de cárcel aquellas personas, aquellas personas periodistas incluidas, que supuestamente estuviesen, por ejemplo, como lo dice el borrador de esta ley, que como bien tú dices todavía no ha sido aprobada, pero establece claramente que penas de cinco a ocho años de cárcel a quien revele información pública clasificada como reservada y ponga en peligro la seguridad soberana del Estado. Esto significa que la presa independiente, sobre todo la prensa de investigación, que Nicaragua se ha destacado precisamente por hacer investigaciones rigurosas sobre temas de impunidad, de corrupción, de violaciones a los derechos humanos cometidas por este gobierno, pues hoy día se verá expuesta a una pena de cinco a ocho años y al gobierno de Daniel Ortega o a la señora vicepresidenta no le parece la información que están distribuyendo. Por otro lado, esta ley también establece en su artículo 30 también penas de cárceles de dos a cuatro años de prisión a quien usando la tecnología de la información, es decir, las redes sociales, el Twitter, el Facebook, este tipo de entrevistas que hoy día nos permitimos hacer a través de Zoom y que difundamos información que ellos consideren falsa o tergisversada que produzca alarma. Es decir, si por ejemplo tú me haces una entrevista, Patricia, sobre la situación que enfrentan las personas en el contexto de la pandemia y el gobierno no clasifica esa información como que genera alarma, pues entonces tú te verías expuesta a una persecución a través de esta ley. Entonces, es una situación sumamente compleja. Creo que es importante poner todo en contexto. Ahí teníamos declaraciones de amnistía internacional en la persona de Erika Guevara Rosas criticando estas iniciativas de ley que están promovidas desde el FSLN en la Asamblea Nacional. Pero también hay distintas perspectivas en torno a esto. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad asegura de que son necesarias estas leyes de ser aprobadas en nuestro país. Veamos cuál sería el beneficio entonces. Desde la perspectiva de la Comisión de la Verdad, la ley contra el ciberdelito o lo que se conoce como ley mordaza sería positivo para la sociedad nicaragüense. Descarta que haya un intento de coartar la libertad de expresión. Yo creo que independientemente de la discusión de este proyecto, lo que está claro es que en este país no estamos claros de que la red social tiene un enorme lado oscuro. Y ese lado oscuro en el caso de Nicaragua ya está aprobado también y en el mundo igualmente. Estoy en la mañana estaba leyendo precisamente un reporte de uno de los asesores del Consejo Nacional de Seguridad de Obama que habla precisamente de ese lado oscuro y de la necesidad de regularlo. Independientemente dice de que eso pueda menoscabar un poco la libertad de expresión. Y te estoy hablando de los Estados Unidos ahorita y te puedo hablar otro ejemplo de Europa y etcétera. Es decir, la necesidad de regular las redes sociales es un imperativo mundial. Lo absoluto, esa posición de que esto va en contra de la ley de expresión totalmente que pretende hundirla, etcétera, etcétera, es una falacia. En cualquiera de los casos, todo lo absoluto es un poco difícil y todos los derechos tienen que ser regulados. Asimismo, señaló que de aprobarse la ley de cadena perpetua sería un preámbulo para la disminución de delitos en la sociedad. Yo creo que hay un paso previo que podría ayudar a disminuir la violencia en este país y es si todos los grupos sociales, políticos de este país tratan de incidir en sus bases para moderar el lenguaje. Tenemos un lenguaje de odio, tenemos un lenguaje de venganza, de confrontación, etcétera, que es donde se origina todo el resto. Queremos hacerle un bien a este país, tratemos de que la palabra no sea una palabra injuriosa, ni lastimosa, ni dañina, ni confrontativa. Marcos Medina, Noticias 12. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar tendremos más informaciones para usted. quédese con nosotros en Noticias 12. Continuamos con más informaciones para usted a esta hora del mediodía. Gracias por sus comentarios y sugerencias en nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales. Se otorgó un premio a la defensora de derechos de comunidades indígenas de nuestro país. Hablamos de Loti Cunigan. Asegura que este premio lo recibe en nombre de todas las personas que han dado su vida incluso por mantener autonomía de las comunidades étnicas en la costa caribe de Nicaragua. veamos más detalles. La incansable defensa de los derechos de comunidades étnicas del Caribe de Nicaragua fue lo que hizo merecedora a Loti Cunigan del premio Nobel Alternativo. Yo me siento honrada humilde y conmovida por este reconocimiento y quiero afirmar al mundo y a Nicaragua que no lo asumía a título personal sino que acepto este premio en nombre de los pueblos indígenas y particularmente las personas que han dado su vida defendiendo los territorios. Este es una lucha de más de 20 años es una lucha de los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas primero que aunque la constitución política y las legislaciones reconocen estos derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas tanto la autonomía como la propiedad comunal nunca se ha respetado estos derechos y es en ese sentido que se ha venido trabajando en luchando pues por esa por esa reivindicación a estos derechos. La activista expuso que la situación de irrespeto a las comunidades nativas del Caribe continúan más vigentes que nunca y sin respuestas estatales. no ha habido ninguna este acciones concretas de parte de las autoridades del Estado para mitigar estas violencias y el desplazamiento que ha venido sufriendo las comunidades indígenas y tenemos que recordar de que son 304 comunidades indígenas y afrodescendientes y que de estas 304 más de 270 comunidades indígenas y afrodescendientes están sufriendo una masiva invasión de los colonos y estos colonos están armados y es por eso es que nosotros tenemos más de 100 casos entre ellos asesinatos secuestrados lesionados indígenas desaparecidos que ha quedado en la impunidad y este 2020 hemos tenido más de 10 indígenas asesinados en conflictos territoriales Marcos Medina Noticias 12 Continúan denuncias de asesinatos contra campesinos en zonas rurales de nuestro país así lo reportan dirigentes de las zonas mira desde el 2018 hacia acá tenemos más o menos contabilizado casi 200 campesinos asesinados todavía la noche del día de ayer se asesinaron a tres nosotros siempre hemos denunciado que en el campo cuando se divisa una patrulla ya sea del ejército de la policía el primero que pueda haber sale en carrera a caballo lo que sea avisarle a la población de que llegue la policía allá o que llegue el ejército eso causa terror verdaderamente en el campo causa terror ver a militares ya sea de policía o ya sea del ejército porque saben que llevan a sembrar la zozobra el miedo la muerte la destrucción las violaciones que suceden mucho en el campo por lo tanto es una de las primeras cosas que nosotros exigimos el cese de la matanza y la represión en el campo la salida de nuestros hermanos presos políticos el cese de la represión asedio y persecución a todos los opositores que vengan los organismos de derechos humanos para que constaten la venida segura y pacífica de nuestros hermanos en el exilio tal vez hasta un quinto o sexto punto podemos pedir nosotros reformas electorales mientras no se den esos primeros pasos para nosotros es imposible hablar de reformas electorales el movimiento campesino y aliados mca organizaciones de unidad en la acción y el pueblo de nicaragua que considera necesario un verdadero cambio democrático manifestamos nuestro profundo rechazo por la malévola escalada de acciones ilegales impulsadas por este régimen ilegítimo de origen y de ejercicio uno por las diversas violaciones constitucionales y violaciones a los derechos humanos dos por el combo macabro de tres iniciativas de ley perniciosas por las libertades públicas y derechos ciudadanos por el incremento de acciones represiva en los últimos días de parte del régimen a través de su sancionada guardia sandinista mediante asedios amenazas secuestros intimidación persecución ilegal más encarcelamientos restricciones de libertades acoso y otras violaciones de derechos humanos y libertades que evidencian la falta de voluntad política de la dictadura para resolver la crisis que vivimos en lo social en lo político en lo económico en lo sanitario y humanitario que a diario sufre el pueblo de Nicaragua a manos de la dictadura vamos a cambiar de tema continúan las expresiones de solidaridad para Comunica Visión Canal 12 tras el embargo que se ha impuesto contra este medio de comunicación y quien recientemente una juez de Managua mantuvo tras la culminación de un juicio veamos evidente que el régimen no le gusta la línea que tiene el Canal 12 porque una línea informativa veraz objetiva y además es multisectorial no anda parcializado y es una aberración jurídica lo que están haciendo en contra de ustedes el Canal 12 y en contra de su propietario porque como dicen ellos a través de un reparo que había sido desde el año 2011 y que el Tribunal el Tata el Tribunal de Apelaciones de la Aduana que es el tribunal que le corresponde que es el tribunal que tiene que ver con las cuestiones tributarias ya había fallado a favor de ustedes y en un acto de venganza diría yo de revanchismo y en un acto sin ninguna asidero legal y jurídico ya había una sentencia firme material sobre el hecho y sin embargo a través de una gestión del procurador Hernán Estrada antes de irse de ese cargo retroceden retrotraen etapas como decimos judicialmente haciendo una barbaridad jurídica un adefeso con una sentencia en la cual la Corte Suprema de Justicia se prestó a eso y aquí es evidente que no hay separación de poderes del Estado es evidente que si el Ejecutivo va a hacerte daño va a utilizar todas las estructuras del Estado para hacerlo y no hay independencia porque bien pudo haber dicho la Corte no, esta es cosa juzgada y ya no podemos hablar sobre ello es evidente que ahí le están haciendo le están causando daño no solo al dueño del canal sino que a ustedes como trabajadores y están tratando de cerrar una empresa más para crear más crisis económica en este país ¿Cada día están necesitando más para que la población pueda manifestarse a través de los medios? Sí, inclusive miren esta guerra que está ahora con la ley cibernética también porque imagínense que la población a través de un teléfono ahora capta cualquier violación a derechos humanos cualquier arbitrariedad y la publica ¿verdad? entonces eso le ha creado enormes dificultades porque no está normal todo como se dice y entonces tienen que buscar de qué manera frenar eso y ponerle bozal a la gente pero es difícil que nos pongan bozal a 6 millones de habitantes porque realmente nosotros vemos que andan en una recolección de firmas para apoyar lo de la ley esta de la cadena perpetua y han recaudado exactamente lo que refleja la encuesta 1.200.000 de 7 millones quiere decir que tienen 20% de la población a su favor el 80% no quiere este gobierno en otras informaciones existe preocupación por la seguridad de los más de 100 presos y presas políticas del gobierno de Daniel Ortega esto ante la reciente escalada represiva que se ha desatado contra opositores veamos más detalles bueno con las organizaciones de familiares nosotros nos hemos reunido los escarcelados y hemos determinado qué actividades y acciones tomar pero siempre recuerdando la seguridad de ellos porque sabemos de que no podemos expresarnos en las calles como antes la última que se hizo que era una vigilia el lugar estuvo total y completamente asediado prácticamente llegaron dos bucetas de policía entonces no podemos nosotros acceder a hacer actividades de protesta entonces hemos estado en reuniones con ellos para ver qué actividades que no sean un peligro para las madres de familia ya que el solo hecho de ir a visitarlos es un riesgo también entonces a ver cómo acuerpamos a los presos políticos en esta actividad que están haciendo pues en esta huelga que es sumamente grave hoy hoy tienen una denuncia los familiares ya yo creo que ellos van a levantar las denuncias de manera internacional como siempre se van a hacer reuniones con la conferencia episcopal también van a pedir ayuda de denuncio porque esta situación no puede seguir así es sumamente preocupante si están en peligro porque del hecho desde que ellos llegan a coserse su boca ya están sumamente en peligro están sumamente desesperados y nos toca a nosotros qué hacer ya yo hago un llamado a todas las organizaciones de oposición a que tomen en seriedad esta huelga de hambre de los presos políticos porque no no es cosa de juego para ninguno de nosotros la situación que hemos pasado como escarcelados y también como ellos que están en esta situación y que se veran ahora arrinconados a hacer estas medidas extremas porque es una medida extrema coserse la boca es una medida extrema Hacemos una nueva pausa comercial al regresar tendremos más detalles de lo que sucede en nuestro país continúan las denuncias de familiares de presos políticos después de la pausa les contaremos qué ha pasado con algunos de ellos Estamos con más información para usted en la Comisión Permanente de los Derechos Humanos Familiares de Presos políticos aseguran que los reos de conciencia están iniciando una huelga de hambre para demandar su pronta liberación veamos Exigiendo una vez más la libertad de ellos porque tenemos en este día un tercer día con ellos en huelga de hambre con sus bocas cocidas en ellos para hacerse pronunciar porque ya están cansados de ese encierro injusto han sido condenados por delitos inventados por la policía ellos ya llevan muchos de ellos más de un año en esas cárceles heladas sin ver a sus familiares en una libertad que ellos sí merecen estar porque son inocentes de esas acusaciones que el gobierno en estos momentos les han hecho condenas injustas en años de condena exigimos una vez más la libertad de todos ellos ellos son hombres honestos trabajadores proactivos ellos ven cada día la manera de ayudar a los familiares que pasamos necesidades para poderles llevar y sustentar los alimentos a ellos pero en este día tememos más por la salud la vida íntegra de ellos porque están atentando contra sus humanidades en la desesperación ellos han llevado a cabo el poderse poner de acuerdo más de 55 presos políticos ¿cómo es posible? nos están rastregando en la cara ¿cómo es posible que aquí en la libertad muchos no nos hemos podido sentar a ponernos de acuerdo por seguir exigiendo la libertad de ellos es injusta la situación de ellos que ellos pasan día a día un montón de situaciones en manos de los funcionarios atropellos ni se imaginan tantas atrocidades que han hecho con ellos siendo unas personas inocentes que no merecen el trato que han recibido en estos meses que han estado unos cumpliendo una condena injusta desde hace muchos años otros meses y otros cumpliendo unas terceras capturas unos una segunda secuestro con igual torturas porque han sido torturados tanto en las primeras segunda y tercera capturas han sido torturados sus cuerpos de una de una otra manera cada día ellos pasan semejantes atrocidades por eso exigimos y no nos cansaremos de exigir aquí afuera a como sea como sea posible la presentación de nuestros presos políticos ante la comunidad nacional internacional comunicamos lo siguiente uno que el día 30 de septiembre del 2020 más de 50 presos políticos iniciaron una huelga de hambre en protesta por las condiciones carcelarias malos tratos y hacinamiento que reciben a diarios de las autoridades penitenciarias tanto ellos como sus familiares situación agravada por las precarias condiciones higiénicas sanitarias en plena pandemia de COVID-19 y las condiciones de aislamiento en que se encuentran algunos de ellos encerrados en celdas de máxima seguridad sometidos a tratos crueles inhumanos y degradantes absolutamente violatorios a los compromisos y tratados internacionales suscritos por el estado de Nicaragua condenados injustamente a largas penas por delitos que no han cometido nuestros familiares presos y presas políticas han tomado la difícil pero firme decisión de asumir la huelga de hambre y los costos que de ellos se deriven con una sola y firme demanda que es su libertad inmediata e incondicional 3 acusamos al estado de Nicaragua y a sus instituciones por las consecuencias que pueda tener esta huelga de hambre esta situación así como el endurecimiento de la represión mediante la promulgación de leyes inconstitucionales que sepultan el estado de derecho en Nicaragua evidencian el miedo y la desesperación de la dictadura ante su cada vez mayor aislamiento en el pleno internacional y el descontento creciente de nuestro pueblo por las medidas antipopulares y represivas 4 demandamos la solidaridad y la unidad de las fuerzas políticas y sociales honestas de nuestra patria para alzar una sola voz por la libertad de nuestros familiares es la hora de hacer patria es la hora de hacer un lado la indiferencia converger en los aspectos que nos unen y demandar la libertad de nuestros presos políticos Nicaragua se encuentra en un momento crucial de su historia de nosotros depende tomar las decisiones responsables que el momento nos exige y no permitir que perpetue esta dictadura si no lo hacemos ahora las generaciones futuras nos lo reclamarán con la vigencia del grito de abril del 2018 demandamos unidad frente a la dictadura ante el legado y sacrificio de las víctimas de la dictadura exigimos la libertad de los presos y presas políticas libertad para todos los presos políticos bien CPDH recepcionó cinco denuncias de familiares de ciudadanos presos políticos internos en el sistema penitenciario de Nicaragua nosotros pues estamos tomando esta denuncia entiendo que son cerca de 50 ciudadanos internos que están en una huelga de hambre pueden observar ustedes alguna de las fotos donde algunos de ellos se surcieron su boca esta es como parte de la modalidad de la protesta están haciendo lo mismo que han hecho otros ciudadanos presos políticos en otras épocas oscuras de nuestra historia verdad nosotros estamos remitiendo carta a la ministra de gobernación donde estamos recordándole que el artículo 39 de la constitución política exige verdad que nuestro sistema penitenciario debe ser humanitario debe respetar derechos humanos y tiene como objetivo provocar la reinserción de los ciudadanos el presidente de los estados unidos donald trump y su esposa la primera dama melania trump dieron positivo a la prueba de covid 19 veamos estas y otras informaciones en nuestro segmento de noticias internacionales el presidente estadounidense donald trump anunció la noche de este jueves que él y su esposa melania dieron positivo por coronavirus y que empezaron un proceso de cuarentena esta noche la primera dama y yo dimos positivo por covid 19 empezaremos inmediatamente nuestro proceso de cuarentena y de recuperación superaremos esto juntos escribió el mandatario en twitter tras la noticia la casa blanca anuló el viaje de campaña que donald trump tenía previsto para el viernes a florida el candidato presidencial demócrata joe biden y su esposa se sometieron a un test de covid 19 dando negativo ya que ambos tuvieron un ligero contacto con trump y su esposa en el debate realizado el pasado martes por su parte mandatarios como vladimir putin boris johnson ángela merkel andrés lópez obrador y el director de la oms desearon a trump y a su esposa melania una pronta recuperación desde el inicio de la pandemia el presidente estadounidense se rehusó al uso de mascarillas y a guardar el distanciamiento social además se atrevió a recetar cloro y desinfectante inyectado trump se suma a la lista de responsables políticos que han contraído el virus entre ellos el presidente brasileño jair bolsonaro y el primer ministro británico boris johnson a nivel mundial estados unidos es el país más afectado por el covid-19 con más de 206 mil fallecidos y 7,2 millones de contagios el tesoro de los estados unidos sancionó a ocho funcionarios de bielorrusia por sus roles en unas elecciones fraudulentas y la violenta represión posterior contra los manifestantes las sanciones afectaron al ministro y viceministro del interior funcionarios de seguridad pública y a funcionarios de la comisión electoral la medida del tesoro se produce después de que la unión europea impusiera sanciones contra unos 40 funcionarios acusados de manipular las elecciones presidenciales del 9 de agosto en bielorrusia la lista de sanciones como la congelación de activos o la prohibición de viajar a la unión europea incluye a viceministros responsables de las fuerzas especiales altos cargos del servicio secreto mandos policiales o directores de prisiones de bielorrusia pero no al presidente lukachenko el presidente de guatemala alejandro yamatey ordenó la detención de miles de migrantes hondureños que ingresaron en caravana al país para llegar a estados unidos somos respetuosos del derecho humano de emigrar pero no seremos tolerantes de que se haga de forma violenta e ilegal yamatey explicó que los extranjeros que deseen ingresar a guatemala deben llenar una serie de protocolos para garantizar que ninguno sea portador del covid-19 hasta el jueves el ministerio de salud guatemalteco contabilizaba 92.409 casos y 3.261 muertos por covid-19 noticias 12 alicia machado hasta aquí nuestras informaciones a ustedes muchas gracias por preferir sintonizar noticias 12 6 de la tarde y 9 de la noche nuestras próximas ediciones ahí estaremos con ustedes con mucha más información hasta pronto un saludo